Y luego quería hacer otro comentario con respecto a todo lo que hemos visto de la API de Argis, toda la parte del procedimiento de OAuth. No estoy muy seguro si ha quedado claro un concepto y quería aprovechar para contar una cosita extra que nos ha contado en la charla. Hablábamos de que mediante OAuth, ese protocolo, podíamos recuperar o acceder a la cuenta de un usuario sin que ese usuario nos diese directamente a nosotros sus credenciales. Os voy a enseñar este, lo voy a enseñar en una forma un poco más visual. Imaginad que tengo aquí, esto es el código que tengo en un repositorio, que si buscáis en el repositorio de Riespaña, OAuth, aquí tenéis Argis OAuth Samples, hay un par de ejemplos en PHP y no de JS, que es lo que estoy aquí. Aquí tengo el de PHP, que es muy sencillito. Esto lo que quiero enseñar es cómo una aplicación que nosotros hagamos y que podamos alojar en nuestro dominio, podemos meterle un login de usuario. Si nos fijamos, al dejar el ratón aquí, abajo está saliendo una URL, pero déjame que lo voy a enseñar de aquí directamente. Esta URL es la que nos va a permitir autorizar a la aplicación que se encuentra ahora mismo en localhost 8888 a acceder a los datos de un usuario de Argis Online. Fijaros, lo abro, bueno, si lo he abierto con una pestaña nueva, déjame que lo abro en la misma pestaña. Automáticamente he enviado al usuario a Argis.com y he pasado unas cuantas credenciales aquí en la URL. Primero una credencial de mi client ID, que es una aplicación que he registrado como desarrollador en mi cuenta de Argis Online. La URL es donde quiero que Argis me devuelva una vez el usuario, que en este caso soy yo mismo, me voy a autentificar a mí mismo. Esto podría ser, obviamente, cualquier otro usuario. Quiero que cuando termine me mande a localhost 8888 igual login.php. Aquí quiero que Argis me devuelva un código, que es lo que me hace falta para poder conseguir el refresh token. Y ese refresh token va a ser del usuario que aquí se identifique un token especial que no va a caducar nunca, no va a caducar nunca porque aquí tengo el expiration en menos uno. Si aquí tuviese un valor de 10, pues sería 10 minutos. Creo que eran en minutos, si mal no recuerdo. Aquí cuando el usuario mete sus credenciales, y a esto me refería en que el usuario le da las credenciales a Argis, no a mí como desarrollador. Yo aquí no tengo ningún tipo de potestad y no puedo leer nada. Si se identifica correctamente, Argis me va a devolver una serie de datos que en segundo plano, aquí he hecho un proceso en segundo plano que no ha llegado a verse, pero si os fijáis, desde aquí, desde mi página, ahora soy capaz de acceder a la cuenta de correo electrónico y a toda la información de este usuario. Y bueno, si seguís para abajo hay un par de peticiones más. Tenía que haber abierto un poquito el código. En este caso estamos en el index.php, lo único que hace es imprimir el nombre de usuario y hago un par de peticiones para conseguir más información del usuario. Vale, que es lo primero que se está imprimir aquí arriba. Luego aquí hago una petición para acceder a... Fijaos, si yo abro esta URL directamente desde aquí, veis que no me deja acceder que requiere un token. Un token de usuario. Sin embargo, desde mi código, que ya lo tengo preparado y si os lo descargáis podréis hacerlo vosotros también, puedo hacer una llamada a este mismo servicio y decirle que me devuelva la información y como aquí podíais ver, estoy accediendo al servicio, a la servicio de entidades de un listado de Airbnb con diferentes datos que tengo alojado en mi cuenta. Entonces, eso es lo que quería enseñar que en el fondo, esto que si lo vemos desde la parte de Postman queda un poco más abstracto, por así decirlo, para qué puede llegar a servir. Ahora lo voy a repasar muy rápido lo que hemos visto ahí. Pero básicamente es eso, es para que podamos desarrollar aplicaciones con un social login, igual que nos solemos encontrar el social login de Facebook, de Twitter, de Google Plus o de cualquier otra red social o plataforma donde podemos tener nuestros perfiles, pues igual con Argis. Igual que desde otras plataformas podemos tener permisos para coger información del usuario o utilizar su red social porque nos da permiso, pues con Argis podemos hacer exactamente lo mismo. Y eso es un poco lo que queríamos o estábamos intentando enseñar a Andrea y Leticia hoy durante la charla. Aquí era un poco lo que queríamos decir. Era eso, que podía seguir ese mismo proceso. Si me dejáis un segundito, abro el diagrama. Aquí tenemos un segundito el diagrama. Y este proceso que hemos visto en segundo plano es un poco este. A ver si lo puedo dejar. Es un botón de login que nos lleva a esa URL que hemos visto con el client ID, con una URL de vuelta, con la palabra code expiration. Esto en argis.com nos pide que metamos nuestras credenciales y esto es lo que decía que en segundo plano han pasado un par de cosas que no hemos llegado a ver. Esta información, Argis nos ha devuelto a login.php, que era donde lo había dicho inicialmente, con un user code. Y ahora desde aquí hemos hecho, desde el código MPHP hemos hecho una petición para conseguir un refresh token enviando el client ID y el client secret de nuestra aplicación junto con la palabra authorization code, el user code que nos ha devuelto en el paso anterior y donde queríamos que nos devolviese en el último paso. Y Argis enviando todo esto nos ha devuelto para el usuario que introdujo las credenciales aquí, nos ha devuelto un token para acceder a sus datos privados y consumir servicios de pago en su nombre para que se los cobremos a él. Y nos ha devuelto el username para que sepamos a qué usuario corresponden estos datos y un user refresh token. Este refresh token, a diferencia del access token, es un token especial que nos va a servir para que cuando el access token que estamos diciendo que caduca en un tiempo determinado, caduque, poder recuperar y generar un nuevo access token. Uno nuevo que caduque otra vez en una cantidad de tiempo determinada. De esta forma, como inicialmente dijimos en este caso le puse que expirase en menos uno, o sea que nunca expirase el refresh token, este refresh token lo podemos guardar y utilizarlo en posteriores ocasiones. Vale, pues nada, por repasar muy rápidamente, esto lo que decíamos es que desde aquí podíamos hacer esa petición, podíamos realmente rellenar aquí los datos de la misma manera en Postman para ver que efectivamente esto funcionaba y se nos abre esta ventana donde podemos hacer el mismo paso que hemos hecho anteriormente pero dentro de Postman. Ya que si no, no podría funcionar porque Argin no sabría dónde nos tiene que devolver. Entonces, bueno, aquí nos ha solicitado, ha hecho los pasos, vale, en este caso aquí están puestos ya todas las urls donde tenía que hacer las varias redirecciones y aquí podemos observar que efectivamente, perdonad, aquí tenemos el access token, tenemos el refresh token, la expiración y demás. Vale, entonces solo era eso lo que quería comentar, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que hayáis disfrutado de la charla de hoy. Un abrazo y hasta pronto.